21 distritos es un proyecto de dinamización y estímulo cultural en los barrios impulsado por el área de cultura turismo y deporte del ayuntamiento de madrid trabajamos por acercar la cultura a cada rincón de la ciudad ofreciendo a artistas vecinos y vecinas la posibilidad de interactuar y crecer juntos 2020 trajo consigo grandes desafíos sin embargo la crisis sanitaria fortaleció aún más los principios desde los que desarrollamos 21 distritos el apoyo al sector artístico la cercanía con el entorno y la mirada puesta en el medio y largo plazo y lo hicimos contigo y con un montón de artistas y creadores 99 acciones culturales en 108 jornadas a lo largo de apenas dos meses en los que 54 compañías llevaron sus propuestas a 39 espacios en los 21 distritos de la ciudad cultura para los cinco sentidos quizá eso explica la magnífica acogida que hemos tenido 2021 nos plantea un desafío aún mayor sostener lo logrado y seguir creciendo a partir del diálogo con artistas gestores colectivos e instituciones del ámbito cultural hemos desarrollado una hoja de ruta para que los que habitamos madrid podamos disfrutar de una cultura diversa inclusiva sostenible segura y gratuita queremos llegar a todas y todos por eso hemos diseñado un programa con cientos de actividades de todo tipo de disciplinas en todo tipo de espacios y para todo tipo de públicos además tenemos preparadas muchas novedades la sub 25 encuentro de creadores menores de 25 años la convocatoria de cesión de espacios para procesos creativos el lanzamiento de 11 proyectos de mediación con participación activa de vecinos y vecinas la mesa de cultura 2030 y la ampliación del puente aéreo cultural un programa de encuentro virtual entre jóvenes de madrid y de otras partes del mundo todo esto sin dejar de aumentar las disciplinas programadas la cantidad de actividades realizadas los espacios en los que actuamos y el diálogo y la escucha activa que son la base de nuestra tarea y aprendizaje en cuanto a la situación sanitaria tomamos todas las medidas necesarias para cuidar al máximo del público y del tejido artístico y seguir ofreciendo culturas segura y accesible para algunos el centro está solo en el centro para 21 distritos el centro es el conjunto y esa es nuestra manera de estar cada vez más cerca de ti 21 distritos la cultura que va contigo y 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